Aquí en mi mesa que tengo debajo puedes observar los cinco objetos con los que voy a estar rascando el micro Es hora de dormir A dormir Hola 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 Caracola Hola Caracola Hola Caracola 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 ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy 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 bien Yo feliz de estar contigo en un nuevo video Yo soy Genesis Por si no me conoces Mucho gusto Me da mucha alegría estar aquí contigo hoy Bienvenida, bienvenido Y bueno, como ya viste en el título En el título 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 de este video Vamos a hacer un ASMR relajante Rascando el micrófono Bueno Yo les dije que cuando llegáramos a una nueva meta en el canal Y vamos a regresar con una semana de videos Que se llama una semana con GES Por si no sabes Bueno, regularmente yo subo 3, 4 videos a la semana Pero cuando llegamos a una meta Hago una semana de videos Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Así que ya hemos llegado a 65 mil Oh my god A ver 65 mil suscriptores De verdad Tantas, tantas, tantas Gracias Y es por eso que a partir de hoy Queda inaugurada Una semana con GES Así que vamos a comenzar A rascar el micro O hacer scratching De una vez Ok Ponte auriculares Adopta una posición cómoda Y de una vez Vamos A Comenzar Bueno, como te das cuenta Y como está siendo en pantalla Aquí en mi mesa que tengo debajo Puedes observar los 5 objetos con los que voy a estar rascando el micro Además de rascarlo obviamente con mis uñas Es curioso porque casi todos los objetos que puedes ver son objetos en color rosa Tú sabes que yo amo el rosa Pero casualmente, bueno, coincide que casi todos son rosa Y también puedes observar dos objetos Uno en color verde y otro en morado Y ya sabes que yo también amo el morado Así que, no sé, creo que es demasiada coincidencia El primer objeto que voy a tomar será este cepillo facial Este tiene dos texturas Por aquí una especie de cerdas Súper, 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 súper suaves Y por acá Silicón O silicona Como quieras llamarle ¿Qué? 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 Lofort Estudio ¿Qué? 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 Lo Χ Потому… ¿qué? Lo ¿Qué? ¿Qué? Si ¿Qué? Luigi ¿Qué? Scratching Scratching Drusca 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 Pero yo cuando lo vi enseguida pensé en ustedes como siempre. Y quise comprarlo para el canal. Este tiene también dos texturas. Estos pelitos que están súper suaves, suaves. Suaves, 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 suaves. Y estas bolitas que son como más duras y rígidas. Así que con esto vamos a rascar el micro también. ¡Gracias! 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 Como tercer objeto voy a utilizar estos que tengo por aquí. Que se me hacen súper cosquillosos y relajantes. Estos sirven para exfoliar el rostro. Y también son de silicona. ¡Gracias! Duérmete. Duérmete. Duérmete ya. Es hora de dormir. Es hora de dormir. A dormir. A dormir. Y aquí vamos a probar El cuarto, 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 cuarto El cuarto objeto son estas esponjas faciales también Que no las he usado, no las he abierto Están nuevecitas, nuevecitas de paquete Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti Qué hermoso color Ahí está Estas me encantan para poder exfoliar tu carita Exfoliar, limpiar En un próximo video ¿Qué te parece la idea? Comenta si te gustaría Bueno, vamos a rascar el micro Se escucha diferente Pero aún así es relajante Ese me gusta ¿Qué te parece la idea? El siguiente objeto que estoy segura que te va a encantar Son estos guantes Que bueno, también los escogí en color rosado Son estos guantes Con ellos también vamos a rascar el micro Pero, ¿estás listo? ¿Estás lista? Ok Excelente Los guantes ¡Suscríbete! 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 y el último objeto que obviamente no puede faltar es hacer scratching en el micro con mis uñas por cierto si quieres saber como me hacen las uñas te invito a que veas un video aquí en el canal que se llama así me hago mis uñas algo así es un video anterior es super relajante porque aparte de mostrarte como me hicieron este diseño tan bonito también te muestro que me hicieron una exfoliación de manos super super rica y 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